Vamos, camino al albergue después de Barcelos. Buenas tardes. A los alemanes los he dejado adelante. Que tiren. Pero yo creo que llevo bien. Quedan cuatro kilómetros así. Casi prefiero las cuestas arriba. Por la posición del pie. Eso que se oye es un palo que he comprado en una ferretería que pertenecía a un rastrillo. Pero que me está viniendo de lujo. Para apoyar el peso. Y por algún perro. Ay cabrón. Voy a cambiar de lado. No. No.